Los poderosos te desvalorizan, te discriminan, parecen no tener límites. Con el voto electrónico nos escondieron detrás de este rectángulo azul. Esto sí es un fraude en la cara de todos. En estas elecciones ponele un límite. El 17 no te quedes en tu casa, anda a votar y toque el botón azul. Voté en positivo, hacé historia. Votá distinto, votá Guayar, intendente.